El expediente causa rol 166-204, segundo juzgado de letra en la serena. Un correo del abogado Antonio Vargas, por medio del cual se refiere a las declaraciones del señor Waldo Becerra, efectuada en sesión del 14 de septiembre pasado, y sobre la declaración mando una comunicación escrita, en la cual hace algunos descansos a los presados por el señor Becerra, en atención a que se refiere a sus personas en forma directa y en forma temeraria, es su dicho, en esa audiencia. Además, ha llegado un documento elaborado por el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Eduardo Baeza, sobre consideraciones del perfeccionamiento de derechos de agua en el Código de Aguas. Es todo, presidente. Muchas gracias. Sobre la cuenta. Te ofrece la palabra sobre la cuenta. No hay nada sobre la cuenta. Entrando en el orden del día, esta sesión tiene por objeto abocarse al conocimiento de su mandato y habíamos pedido la comparecencia del presidente de la Junta de Vigilancia del Río Huasco. En general, las personas que hemos citado e invitado a la comisión se han ido agotando y han comparecido. Fundamentalmente estamos esperando el cumplimiento de algunos oficios que lleguen. Y hoy día vamos a recibir o vamos a recibir al presidente de la Junta de Vigilancia del Río Huasco como para ir cerrando el diálogo con ellos por si hay nuevos antecedentes que nos quisiesen entregar a propósito del objeto de esta invitación y del interés que tiene la Junta de Vigilancia del Río Huasco. Entiendo, señora secretaria, que está presente el presidente. Veo por ahí a don Juan Pablo Espinoza, al menos en la pantalla. Sí, por lo menos está en pantalla. No veo su... Veo al asesor jurídico también, don Patricio Urquieta, que está presente. Sí, exacto. Acá estamos presentes. Veo a don Juan Pablo Espinoza. Don Juan Pablo, le damos la palabra. Muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos como Junta de Vigilancia. Estábamos a la espera de esta reunión, como nos hayan invitado a usted. Así que quedamos atentos y me acompaña don Patricio Urquieta, quien es el abogado de nosotros que está, y Cecilia Anacona, que son los que están llevando a cabo todo este tema de matancilla que a nuestro valle nos tiene bien preocupados. Gracias, señor Mulet. Perfecto. Entiendo, entonces, que usted le da el uso de la palabra, Juan Pablo, a la señora secretaria, entiendo, a la Junta de Vigilancia y a don Patricio. ¿Don Patricio, le damos la palabra? Si hay nuevos antecedentes o aspectos que no se hayan señalado antes en las sesiones, esa es la idea, o cómo les ha ido en el juicio también, que entiendo que ustedes son parte, etcétera, digamos, como para ir cerrando los antecedentes que ustedes nos puedan otorgar. Yo aprovecho de pedirles con claridad, no sé si lo puedo hacer ahora o por oficio, que nos mande claramente quienes estuvieron los directorios de la Junta de Vigilancia del año 2008 en adelante, para saber muy bien ahí quienes estaban a cargo de la Junta de Vigilancia del Río Huasco. Pero eso se lo quiero pedir también, y si no, pedirlo por oficio. Pero le damos la palabra a don Patricio, entiendo. Buenas tardes, diputado. A todos los integrantes de la comisión, muchísimas gracias por la invitación que ha sentido a la Junta de Vigilancia del Río Huasco para exponer las situaciones más afectadas en relación al caso Matancilla y la regularización que se hizo de alguna inscripción que permitió, realmente, la inscripción de derechos de aprovechamiento público en términos bastante particulares, a partir de que no hay un acto de autoridad que interviene en la Constitución original de derechos de aprovechamiento, sino que es un acto privado que responde a un contrato de aprobadores de raíces y parte de los efectos de visto. Un problema, don Patricio, perdón que lo interrumpe. Patricio, no le escuchamos bien, se interrumpe su audio, fundamentalmente, se escucha interrumpido, se puede mejorar la conexión, porque parece que me avisan también por WhatsApp que también otras personas escuchan mal, no somos nosotros, habría un problema en el origen. Si usted puede mejorar la situación de comunicación. Patricio. ¿Apaga la cámara? O apaga la cámara también, eso ayuda. Ahora está... Se congeló. Está congelado. ¿Está por ahí Cecilia Anacona o no? Es que ella no... Están en el mismo lugar, parece. Están en el mismo lugar. Esperemos unos segundos. Recién que se había desconectado. Se desconectaron, parece. Esperemos unos segundos, a ver si se conecta. Ahí está Juan Pablo Espinosa. Juan Pablo, ¿usted está en otro lugar? ¿No? ¿No está en otro lugar? Correcto, yo estoy convaleciente ahí de una lesión. Estoy en mi casa, yo lo escucho súper bien. Es cierto que Urqueta se escuchaba bastante mal ahí. Yo estoy atento acá. Ahora sí, ¿se escucha? Ahí Patricio, yo te sugiero que apague la cámara, a lo mejor ahí se concentra mejor la señal en el audio, porque te escuchábamos... Cambiamos la conexión de la oficina. Cambiamos la conexión. Ahora estamos en condiciones. Ok, perfecto, gracias. Anticipando, presidente, bueno, los agradecimientos que tenemos por parte de la Junta de Vigilancia por haber considerado con especial atención el caso que se está discutiendo el día de hoy en la Corte Suprema con motivo de la regularización de una inscripción de un contrato de compraventa del año 1955 y que permitió la constitución originaria de derechos de aprovechamiento de agua por decisión privada y no interviniendo o mediando un acto de autoridad que permitiera constituir los derechos respecto de un bien nacional de uso público. Bueno, desde la fecha de celebración de la última sesión que fue el día 3 de agosto hasta la fecha, el único cambio que hemos tenido ha sido la incorporación de nuevos antecedentes del proceso judicial en relación a las características geográficas a partir de un informe evacuado por la Dirección General de Aguas de la región de Atacama y que fue acompañado por nuestra parte en representación de los comités de agua potable rural al expediente judicial. Y en segundo lugar, se desarrollaron los alegatos de los recursos de casación en la forma y en el fondo tanto por el reclamante o recurrente, mejor dicho, Junta de Vigilancia del Río Huasco y también los comités de agua potable rural que representamos en mi caso particular. En este caso, los alegatos se desarrollaron el día lunes por una hora de extensión en el caso de los recurrentes y también de los recurridos o de las partes contrarias que van en defensa de la sentencia que finalmente hicieron el punto en relación al haberse juzgado ya o decidido lo que correspondía tanto tanto a la inscripción de los derechos de aprovechamiento como también el perfeccionamiento de los mismos. Nosotros centramos todas nuestras alegaciones en relación a la constitución irregular de estos derechos a partir de un procedimiento voluntario que se produjo en el Tribunal de la Serena a partir de la supuesta competencia territorial que tendría la inscripción de los derechos de aprovechamiento dado que el punto de captación de estos derechos de agua se produce en la comuna de Vicuña o en su oportunidad, como se decía, de Leyguera. Esto por lo que ya tenemos conocido dentro de la sesión de la comisión que hay una división administrativa de los límites territoriales entre la región de Coquimbo y Apacama que impiden que la competencia de los tribunales en relación al punto de captación de las aguas sea lo de los tribunales de nuestra región. Así que hasta la fecha estamos con la causa en tribunales en situación de estudio así lo certificó el ministro de Fede de la Corte Suprema el día de ayer y se encuentra a petición de los ministros en esas condiciones de expedición. Esperamos tener noticias dentro de las próximas semanas y ojalá positivas en el sentido de que se puedan dejar sin efectos a constitución irregular de los derechos de aprovechamiento de agua y desde luego que ojalá eso le brinde tranquilidad a todos los regantes de la provincia del Guasco como ustedes saben ha sido una preocupación permanente y constante el hecho de estar atentos a la decisión que pueda tomar la Corte Suprema en relación a la disponibilidad hídrica que pueda tener la cuenca con la mantención de estos derechos de aprovechamiento que están inscritos en el registro de propiedad de aguas del conservador de bienes reales de la Serena y también el cataracto público de agua. Sin embargo a propósito de nuestra ronda de reuniones con motivo de este asunto con la Dirección General de Aguas se provocó un intercambio de opiniones en relación a la participación del representante legal de la organización de usuarios que es la Fuente de Vigilancia del Río Aguasco y que fue puesta en conocimiento del directorio en la sesión del día 11 de agosto del año 2022 de esta comisión que es lo que se puso en conocimiento por parte del director regional de agua que la organización estaría siendo representada por una persona diferente al presidente actual de la Junta de Vigilancia que es don Juan Pablo Espinosa situación que fue recibida con mucha sorpresa por parte de dos directores que estaban presentes en esa reunión particularmente la secretaria de la Junta doña Cecilia Anacona y el presidente don Juan Pablo Espinosa entonces en mérito de ello probablemente hay alguna presentación dado que es la última reunión de directorio se había discutido el asunto que se va a realizar a la comisión de investigadora de la Cámara de Diputados precisamente para hacer ver la irregularidad de una representación que no tiene disposición legal que la acoja dado que la representación de la organización de usuarios le corresponde al presidente de la Junta y el presidente de la Junta desde el 11 de junio del año del presente año es don Juan Pablo Espinosa según consta en el acta de reducida estructura pública del mismo mes del 13 de junio en la segunda notaría de Ballena situación que fue puesta en conocimiento de todas las instituciones y que llamó mucho la atención porque la representación irregular fue acusada por un organismo del Estado y se indicó que era propósito de una instancia institucional y formal constituida por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados Perdón ¿Puede repetir lo último que no escuché bien? Don Patricio por favor ¿Cómo no? Diputado Sí La preocupación del directorio está relacionada con la intervención del director regional de aguas en una reunión formal que se tuvo entre ambas instituciones en las que se indicó que la Junta de Vigilancia había sido representada en una instancia formal e institucional que corresponde a la Cámara de Diputados en la Comisión Investigadora y porque había sido transmitido incluso por medios de comunicación el 11 de agosto del año 2022 y esa situación llamó la atención de la Junta de Vigilancia y particularmente de su directorio porque en el fondo no se tenía noticia de que se estuviera representando la organización en esa fecha y que una semana antes 8 días antes el día 3 de agosto se había participado por parte de la Junta en la sesión de la Comisión Investigadora entonces no se advertía razón o motivo por el cual se pudiera desconocer la representación legal de la Junta de Vigilancia y a partir de eso se va a hacer llegar probablemente porque es lo que se había conversado en el directorio una misiva formal a la Comisión Investigadora perfecto yo creo que hay un error de información porque no sé a quién se refiere si se refiere a la asistencia Nicolás del Río él vino como expresidente de esta comisión y no como presidente y en esa calidad fue invitado y es probable que invitemos también a otros expresidentes pero nunca por lo menos se entendió por parte de este presidente que estuviera en calidad de presidente entiendo que puede haber una disputa respecto a la presidencia pero ese es otro tema nosotros no nos involucramos en ello y entendemos que la presidencia de acuerdo a los antecedentes que ahora en la comisión la tiene don Juan Pablo Espinosa con la directiva que en su oportunidad concurrió parte de ella a las audiencias que tuvimos en Alto del Carmen y don Nicolás del Río fue invitado en calidad de expresidente de manera que no veo cuál es el punto no entiendo la observación que hace don Patricio que nunca estuvimos al tanto de que viniera en calidad de presidente No tengo ningún cuestionamiento sino la observación que hace el directorio a partir de la afirmación que realiza el director regional de Aguas de que había una persona en la Cámara de Diputados representando a la Junta de Vigilancia y además dentro de los antecedentes que están disponibles en la página web de la Cámara de Diputados se confirma que se invitan al representante legal de la Junta de Vigilancia Entonces probablemente la ausencia de la expresión expresidente o de ex representante durante su mandato anterior pudiera haber mejorado el entendimiento de la situación por parte del directorio pero yo le insisto que esto obra como una confusión que nosotros hicimos ver al director regional de Aguas y que probablemente no tenga ninguna inciencia respecto a la situación de desarrollo de investigación pero oficialmente dentro de los documentos disponibles en la Cámara parece que hay un representante de la Junta de Vigilancia y también fue una situación recogida y advertida durante el desarrollo de esa sesión por el director regional de Aguas que fue finalmente encuesta a los directores de la Junta ese fue el asunto bueno la verdad es que no es el punto yo creo que durante el transcurso de esa reunión puede que el mismo señor Nicolás del Río haya dicho que él representa a la Junta de Vigilancia por la disputa que tienen digamos o por el conflicto que pueda haber pero esta comisión entiende muy bien que él es expresidente y que hoy día la presidencia la tiene don Juan Pablo Espinosa digamos de acuerdo a los antecedentes que obra en esta comisión de manera que para nosotros no es punto ese y si hubiera que hacer alguna aclaración está hecha digamos con lo que le señalo puede haber ahí una confusión del director regional de la DGA o una mala interpretación de las palabras que dijo el señor Nicolás del Río entiendo que hay una disputa en eso pero eso es materia de otro servicio en este caso un servicio en fin no de otra instancia de manera que no nos compete digamos involucrarnos en ello de acuerdo a los antecedentes repito que nosotros tenemos la presidencia de la Junta de Vigilancia del Río Huasco la tiene hoy día don Juan Pablo Espinosa digamos y la directiva que él encabeza la directiva y si hay una disputa en la representación eso lo tendrá que resolver los órganos correspondientes ¿ah? de manera que no hay don Patricio una doble lectura por parte de nuestro al menos por parte de este presidente ahora respecto de los hechos usted nos señalaba que se hicieron ya los alegatos en la corte están esperando cierto está en en estudio por parte de la corte suprema de manera que en algunas semanas más puede cierto haber fallos a veces se demora varios meses en resolver si hubiera algunos otros antecedentes de hecho que puedan ser importantes ustedes han estado asistiendo a la comisión nos gustaría tenerlos yo quiero insistir en una cosa nos interesa saber muy bien quién presidía el año 2008 hacia adelante para ver bien cuáles fueron las autoridades en la junta de vigilancia en el momento en que se constituyeron el juicio de perfeccionamiento de derecho y lo que sigue después para hacer el itinerario digamos tener las fechas precisas de las responsabilidades respectivas y me gustaría pedirle si nos puede mandar por oficio esa esa información voy a tomar el acuerdo para pedir el oficio formalmente ya habría acuerdo los señores y señoras diputadas en mandar ese oficio formalmente gracias hay acuerdo don patricio si tiene algún otro antecedente que pueda ser útil ninguno por ahora presidente perfecto si no hay más que agregar por parte de la junta de vigilancia cierto de su asesor jurídico que está presente de don juan pablo espinoza actual presidente que está presente se ofrece la palabra a las señoras y señores diputados hay algún otro antecedente no hay por acá tampoco ya perfecto hemos recibido estamos entonces muchas gracias don juan pablo muchas gracias patricio por asistir a la comisión la comisión hoy día tenía por objeto fundamentalmente recibir a la junta de vigilancia por si había nuevos antecedentes nos han llegado varios oficios faltan algunos que lleguen y no sé si hay alguna diligencia que pedir u oficio que despachar por parte de los señores diputados si no estamos llegando al fin de la comisión no habría entonces se ha cumplido el objeto de la sesión de hoy día les agradezco mucho la asistencia y habiéndose cumplido el objeto se levanta la sesión muchas gracias de la sesión de la sesión de la sesión de la sesión de la sesión